Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí, ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé, yo sé que existe un Redentor, yo sé, yo sé que es el Salvador, yo sé, yo sé que Cristo vive hoy, yo sé que mi Señor murió por darnos mi libertad, yo sé, disculpas el cargo, el amor cruz lo demostró, yo sé, yo sé que existe un Redentor, yo sé, yo sé que es el Salvador, yo sé, yo sé que Cristo vive hoy, yo sé que algún día vendrá así nos prometió, yo sé, yo sé que es el Salvador, yo sé, yo sé que existe un Redentor, yo sé, yo sé que es el Salvador, 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 Amén.